¡Hola! Ay, sí, ya me imagino, dejamos todo tirado ¡Exacto! Y lo tuve que guardar yo Bueno, eh, eh, nosotros, eh, fuiste muy perezosa Eh, Ucán, ¿me podés explicar qué es perezosa? Sí, cómo no, bueno, perezosa, eh, eh, no me acuerdo, no me acuerdo Mejor me voy que mi mamá me llama, ¡chau! ¡Pero Ucán! ¡Ay, siempre el mismo desatento vos! Eso es lo que pasa, seguro que no sabe lo que quiere decir la palabra perezoso Por eso escapa Sí, me imagino ¿Qué te parece si te fijás en la XO qué quiere decir perezoso? Así le contamos a todos los amigos que nos hacen Bueno, ahí te tenemos como conductora de un programa infantil ¿Llegó de casualidad? ¿Lo buscaste? ¿Te gusta? Bueno, me parece que lo hacía con mucha... Llegó en realidad por mía, ¿sabes? Tiene que ver por mía Primero hice el teatro en Vacaciones de Julio Que fue un éxito en el Teatro Metro Y después llegó la idea del programa Que está nominado al premio Iris este año Y se está vendiendo también al exterior Vamos a competir entonces ¿Con programa infantil? No, 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 para el Iris de Oro Pero ¿por qué decís que llegó por mía? Y porque es como que al nacer mía me conectó con otro lado, ¿no? El pasarme jugando con ella y estar permanentemente estimulándola con juegos y con canciones Prestar atención a lo que ella miraba en televisión El darme cuenta que los niños uruguayos no tenían un programa Pues yo me crié con Cacho Bochinche Que veía jugar a otros niños en televisión Pero en realidad no me dejaba ningún tipo de enseñanza Y bueno, esa es la realidad Claro Y me parece que este tipo de programa que hacemos nosotros con mis socios La gente de Locomotion Está al nivel de la casa de Mickey Mouse Y de programas que te enseñan Esperan la respuesta del niño Que es educativo también ¿Cómo sos como madre? ¿La botoneas mucho a la aburicita? No, soy muy permisiva ¿Sí? Sí, sí Le pongo límites también en la manera que puedo Pero es más fuerte que yo ¿Sí? Pero es algo que lo hiciste Es decir, que la buscaste Tenías ganas de ser madre Sí, fui mamá por primera vez a los 33 años O sea que me tomé mi tiempo Esperé y esperé a encontrar la persona también, ¿no? Me parece que eso es lo más importante El otro día veía una nota de Verónica Ojeda con Susana Jiménez Que se quejaba de Maradona Pero bueno, vos ya sabés dónde te metiste también Tenés un hijo con un hombre que dijo Si le veo a mi hijo en la cara Le escupo al hijo italiano que tiene Entonces como que ya sabés en qué lugar te metes Me parece que Claudia, ¿tú estás segura que vas a hacer el programa que vas a hacer Diciendo todo esto así de cosas del Uruguay? Sí, claro, ¿por qué no? No, ¿por qué sí? Sí, totalmente Me parece que es así Uno cuando elige tener un hijo O sea, no es una pavada tener un hijo No es tengo un hijo, qué lindo No, no, es algo para Es un hijo para toda la vida Es una persona que tenés que educar Que tenés que guiar Es muy importante Es un paso muy importante Y me parece que la persona que elegís También lo es El nombre quizás Haga referencia al nombre de tu hija También es muy fuerte Mía Sí Mía Elena ¿No tenés miedo de que quizás le También de ser una madre tan presente Le estés de alguna manera Demasiada No, me río porque La actriz Fernanda Neil En Buenos Aires Cuando Es un poco psicológica la pregunta Pero Sí, sí, bueno Justamente Ella estudia psicología Y me dijo Clau Una persona con la que compartí giras Aclaro esto previo Porque en la gira Estás horas y horas en un motorhome Yendo a Tucumana Villa Langostura Caleta Olivia Son 18, 20 horas a veces Arriba de un motorhome Y charlas mucho con tus compañeros Entonces yo estaba embarazada De 5 meses Haciendo la gira De confesión a mujeres de 30 Y me dice Clau Si es por el nombre Si es por el nombre Vos estás bastante jodida Te llamás Fernanda Pero ¿Proyectás en tu mente La vida de tu hija? No, no, no Para nada De hecho No tiene nada que ver conmigo Ella, su personalidad Mía es más rock and roll Es este Yo soy más Más coqueta por ahí Y ella es más Es más rea Es otra onda Incluso la música que le gusta ¿Qué le gusta? Y a mí me encanta la cumbia Y ella la detesta Le encanta A ella le gusta A mí también me gusta No te va a gustar Y por eso lo tengo en el auto Pero siempre me dicen Esta poneme Mía es otra Es otro palo Me encanta que diga Que te gusta la cumbia Porque ahora A nadie le gusta A nadie le dice públicamente A nadie le gusta la cumbia Pero en casamiento Y todos casan En un sitio wiki Y se van a la pista A mover las caderas Con Karina La princesita A mí me encanta la cumbia Siempre me gustó De hecho Un cumpleaños que hice Junté Lo llamé al Fata Y le dije Quiero Caribe con K Mi cumpleaños Pero Caribe con K No está más No existe más Lo juntamos a todos Y tuve a Caribe con K Quería polvo de estrellas Tarántula A mí me encanta El bicho 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 Y en mi casamiento Estuvieron los fatales Valeria Lynch Que fue la sorpresa de Leo Y después los fatales Que la rompieron Me dice el Fata Me pones a cantar Después de Valeria Lynch Y yo no sabía Que venía Valeria Lynch Pero igual te digo Que los invitados Estaban todos como locos Bueno Creo que ya estamos teniendo Mucho de lo que va a ser El programa Si No puedo vivir sin música En mi casa Te digo que La tele se prende a la noche Y Leo Si Leo está todo el tiempo Como típico hombre ¿No? Este dedo Las huellas del pulgar Ya tienen gastada Tanto zapping Pero los hombres No miran nada Miran todo Pero no miran nada A ver cuánto me interesa Conocer la experiencia De hombres Claro Los hombres no miran nada En televisión Porque si ¿Qué estás viendo? Todo Porque son dos segundos De cada cosa Y pasaron media hora De zapping Y no vieron nada Yo no puedo estar sin música Me levanto Música Todo el tiempo Bueno está bien Pero él está en su rol Que es el que maneja El control remoto De la televisión ¿Cómo corresponde? Lo bueno es que Los tiempos cambiaron Y antes tener un televisor Era un lujo Claro Ahora puedes tener uno En cada habitación Y está todo bien ¿No mirás televisión? ¿En serio? No, no, no soy de mirar Mucho televisión ¿Por qué? Me gusta más la música Pero que digo Mientras escuchás música Y tiene que ver Que soy muy inquieta también Entonces como siempre Estoy haciendo algo No puedo estar sentada Mirando Hay series por ejemplo Que 24 horas Me la devoré Pero la ansiedad Ya te digo Lo vi en Me compré las temporadas En Estados Unidos Me las vi todas juntas No podías No podían Ocho horas De estar los dos Parecíamos hipnotizados Mirando la serie Hasta que no la terminamos No paramos Claro ¿Trabajás muchas horas por día O ahora que estás acá en Montevideo? No, trabajo muchas horas por día Trabajo muchas horas por día Más allá del trabajo Que todos ven Trabajo mucho también Socialmente Trabajo acompañando A muchas instituciones Y hago mucha beneficencia también ¿Por qué? Porque me encanta Es algo que me gusta Tenemos un comedor También con mi esposo En Camino Maldonado Donde van 200 niños Es una obra que él empezó Con su tío abuelo Y nosotros la continuamos Y esperemos que en el futuro Mía la continúe también Muchas veces nos hemos cruzado Con chicos de 22 años Que dicen Yo me quería en la institución Y eso la verdad Que te da mucho orgullo Y me parece Cuando a uno le va bien Primero que siempre Tenés algo para dar Siempre Cuando a uno le va bien Se olvida de los demás Muchas veces Bueno, no es mi caso A mí una de las cosas Que me permite mi trabajo Es poder ayudar A los que quiero Uno de los lujos Que me puedo permitir Es ayudar a las personas Que quiero Y a las personas Que no conozco también Como es en este caso Permanentemente estoy tratando De hacer campañas Y de conseguir cosas Para diferentes instituciones ¿Cómo se llama la institución? ¿Dónde queda? Asociación Civil Don Bosco Es la que está en Camino Maldonado Nada tiene que ver Con los talleres Eso fue una casualidad Por una estampita de Don Bosco Que surgió el nombre Pero también Acompaño al Grupo Solidario El Niño del Milagro Al Hogarse VIP Que está en Propios El Pereira Rosel Con los bebés prematuros Siempre estoy haciendo campañas ¿Y qué te pide la gente Que hagas, por ejemplo? Me gusta participar activamente En un momento pedíamos Claro, no es solo Grabar un spot No, no, no Me gusta ir Y sé los nombres De muchos de los bebés prematuros Que están en el Pereira Rosel Y trato de hacer un seguimiento ¿Qué pasó? Si un bebé del Hogarse VIP Ya fue adoptado ¿Qué pasó con este chiquito? Me ocupo Y tu esposo te sigue la cabeza Digamos que en eso Ya lo conocí Y él ya tenía este comedor O sea que Por algo las almas se juntan ¿No? Está bueno eso Él, en el caso del programa ¿Podemos pensar en alguna temática en especial? ¿O eso surgirá de lo que la realidad? ¿Del programa más cerca? No, vamos a tocar el tema del día La noticia que más suena en las redes sociales O lo que pasó en el momento Vamos a tener también No va a ser un programa de chimentos No, nada que ver No tiene nada que ver Con un programa de chimentos También vamos a tener Un concurso de perros y gatos Con muchos premios Sí Vamos a jugar mucho telefónicamente Con todo el Uruguay Porque eso está bueno, ¿no? Sí, claro Llegar a todo Por eso se llama más cerca Llegar a todo el país Vamos a jugar mucho por barrios también Por zonas Y tenemos un lookame Que es donde le hacemos el cambio de look Tanto a un hombre como a una mujer Y lo que nos sorprendió mucho Con esto de las historias Es que a veces Atrás de algo frívolo Como puede ser un cambio de look Conocemos el por qué esta persona Necesita cambiar Y necesita levantar la autoestima Y hay historias muy fuertes Que hemos conocido Y poder El otro día nos dijo Una de las chicas Que ya estamos trabajando En el cambio de look Dijo Soy otra persona Me cambiaron la vida Y que alguien te diga eso No porque le des un conjunto de ropa Y esté más linda vestida Claro Sino porque le des herramientas Para levantar la autoestima Y para saber que Tiene muchas cosas Por las cuales luchar ¿No? ¿Los compañeros que ahora Nos podemos presentar también o...? ¿Vos querés un cambio de look? Un cambio de look, sí Yo no te haría nada Bien, gracias Sos una amiga No, la verdad que no te haría nada Yo soy irrecuperable No, no tengo manera No, no Pero las canas te quedan bien Error en el hombre A los que están mirando Error ¿Por qué se tiñen? ¿Por qué el hombre se tiñe? No, no sé No, no es mi caso Como verás No, no, no Pero hay muchos hombres Que se tiñen No vamos a dar nombres De compañero de acá también De compañero de acá también ¿Ah, sí? Pero, ¿cómo? Ah, bueno Vamos a hacer una pausa Y me lo decís en el corte Dale Te iba a decir Te iba a decir ¿Qué? Sí